El caso fortuito es un hecho del hombre, la fuerza mayor es un hecho de la naturaleza, pero el gobierno responde por su gente. ¿Cuál es la actualización sobre el rescate de estos perritos? Yuri, te saludo desde la Junta Auxiliar de Santa María, Zacatepec, perteneciente al municipio de Juan C. Bonilla, y es que el socavón sigue creciendo y están evaluando una opción infalible para extraer a Spay, al perro de raza Pitbull y al segundo cachorro. De manera que no sean puestos en riesgo, ni tampoco se arriesgan a quienes realicen las maniobras, Yuri. Comentarte que el gobierno del estado de Puebla descartó emplear helicóptero para llevar a cabo esta tarea, debido a que, pues imagínate, las hélices generarían vibración y presión sobre el suelo, que traería consecuencias impredecibles en el bordo del cráter, porque se puede desgajar, y tampoco podrían ejecutarse un rescate con rappel, puesto que se desconoce el grado de fragilidad de la pared interior de este gigantesco socavón. Yuri, comentarte que, pues muchas personas y también grupos animalistas han dado cita aquí en el socavón para exigir el rescate de estas dos mascotas. Esa es toda la información, Yuri. Yo regreso contigo al estudio. Muy buena tarde. Es que sí, está súper preocupante y doloroso, ¿no?, ver la situación en la que estos dos perritos se puedan encontrar en este socavón, pero los riesgos que también implica para quienes acudan a rescatarlos. Gracias, Cintia. Estamos pendientes.